ahorita que Colombia está en pre lanzamiento de la misma forma que Ecuador están funcionando directamente con el mercado de Estados Unidos a través de la W8 como si ustedes estuvieran operando allá falta muy poco tiempo para que se abra oficialmente el registro y el avance de todos los documentos que se necesitan para constituir la empresa y ustedes están muy enterados de ello aquí está Adriana Salcedo, un gusto y seguramente ya nos mantiene al tanto de qué es lo que está sucediendo y sin más, pues bueno, tengo muchos años en la industria nací en una familia que se ha dedicado a la industria de redes de mercadeo desde que yo tenía 20 días de nacido prácticamente nací en esta industria y al terminar mi carrera decidí convertirme en un profesional de la industria de redes de mercadeo eso fue hace 17 años en realidad ha sido algo mágico porque como ustedes que están aquí lo saben la industria ofrece muchas cosas dentro de ellas que tú desarrolles tus habilidades como ser humano que crezcas como persona que tengas un crecimiento personal y que aprendas cosas que te van a ayudar para aplicar en todas las áreas de tu vida no solamente en esta fabulosa industria entonces es un placer es un privilegio vamos a entrar en materia y vamos a hablar directamente acerca de Newer me gustaría saber si hay alguien que está por aquí como invitado si todos ya están registrados si alguien de aquí es invitado y está aquí por primera vez siéntete muy privilegiado en estar escuchando esta información antes que muchísima gente en Colombia y muchísima gente en Ecuador muchísima gente en México y en Estados Unidos que son los únicos cuatro países que por el momento se están desarrollando se están empezando a trabajar pero son el parteaguas y son el trampolín y la plataforma para poder llegar a todo el mundo entonces siéntete muy 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 privilegiado en estar aquí escuchando esto por primera vez y si tú ya estás registrado y estás avanzando estás haciendo un trabajo fuerte en Colombia con Newer felicitaciones simplemente la forma en la que lo voy a compartir te puede ayudar a tener más claro recuerda que el plan de compensación son números son mientras más experiencia tienes más fácil lo entiendes sin embargo recuerda escúchalo una vez escúchalo otra y otra y otra vez y cada vez que lo estés escuchando de diferentes personas más fácil va a quedar y más claro va a ser para ti entonces vamos a entrar en detalle directamente bienvenidos todos este es el plan de compensación de Newer adaptado para Colombia y bueno aquí lo más importante es que tú sepas que son tres pasos muy sencillos para lograr el éxito financiero estos tres pasos son los que hacen que tú logres tener asegurado un ingreso a mediano y largo plazo y que pueda ser realmente heredable como hablamos dentro de la industria es muy sencillo aquí hay una fórmula que determina el éxito en esta industria y la fórmula es lograr que haya un grupo de personas si tú logras que haya un grupo de personas haciendo cosas muy simples por un periodo de tiempo muy largo aseguras tu éxito y esto se refleja en todo también en esta industria entonces el primer paso es asóciate obviamente todas las personas que están escuchando seguramente ya son asociados de New Air si no lo eres este es el primer paso ¿qué significa asociarte? formar parte de esta gran familia inmediatamente registrarte no hay ningún costo en el registro simplemente toma parte e inmediatamente a la hora que te registras que te asocias empieza a consumir Mind Mind es el producto que estamos teniendo para Colombia para Ecuador y en México se llama AFA Mind es exactamente el mismo es el producto con el que se está abriendo el mercado después en un futuro podrá ver otros productos pero lo importante ahorita es que te puedas concentrar en este extraordinario producto que es un super alimento que es 100% AFA y se llama Mind porque es el corazón del AFA no tiene la membrana la biodisponibilidad es increíble y seguramente en las pláticas que ustedes tienen dentro de la semana tendrán alguna especializada para conocer el producto y lo que esto significa aquí lo principal es que tú lo pruebes y una vez que lo pruebas que lo estés consumiendo sientas el beneficio porque todo en este negocio significa que tú lo estés probando que te sientas bien y lo compartas con otras personas después de esto es compartir en el compartir viene una palabra que dice aquí duplicar ese es el secreto del negocio lograr que todas las personas que van a hablar acerca de Newer hagan exactamente lo mismo que tú estás haciendo entonces debes ser muy inteligente debes tomar decisiones sabias porque la forma en la que tú compartas el negocio es la forma en la que estás enseñando a los demás a hacerlo recuerda que aquí en esta industria no es no es qué tanto dices sino qué haces y tus acciones qué es lo que están diciendo si tú logras estos tres pasos te asegura que va a haber un éxito financiero por el simple y sencillo hecho de que todo un equipo va a empezar a duplicar las mismas acciones vamos directamente a hablar de cada uno el asociarte es gratis como lo decía hace un ratito simplemente ustedes llevan un procedimiento específico en donde se hace el registro y a la par se llena un documento que se llama el documento W8 y puedes comenzar a hacer operaciones seguramente quien te invitó te puede dar detalles específicos para cómo hacerlo desde Colombia y que tú te familiarices inmediatamente con el procedimiento para que tú puedas empezar a duplicar lo mismo que hablamos hace un ratito ahora esto es crucial que no haya costo de inscripción es importantísimo muchas empresas sobre todo si has hecho redes de mercadeo antes manejan kits manejan paquetes de inicio manejan papelería a eso me refiero con el paquete aquí no aquí lo interesante es que te edites eso todo está en línea cada vez más la transición nos lleva a que podamos tener toda la información online a que simplemente prendas una computadora la enciendas entres y tengas ahí todo lo necesario videos como el que estábamos viendo hace un ratito un sistema que trabaja para ti una oficina virtual que puedes llevar desde tu móvil desde tu celular a donde vayas ahí puedes accesar por internet y ver cómo está tu negocio prácticamente los negocios han evolucionado muchísimo han avanzado mucho y New Earth es una prueba de ello entonces el primer paso es asóciate sin costo de inscripción ahora New Earth se basa en tres pilares en tres valores importantísimos y esto es algo que a mí me llama mucho la atención porque desde aquí viene si tú realmente ves la esencia seguramente ya conociste a Bilal a Kevin tal vez has visto en videos a Jerry a Doug a las demás personas que forman parte de la empresa te vas a dar cuenta cuál es la esencia que ellos transmiten y esto es importante porque poco a poco empezamos a generar una cultura como empresa en donde buscamos que todos actuemos como familia realmente como una familia lo que estamos evitando por lo menos aquí en México se los comparto no queremos formar grupos no queremos formar equipos formar colores formar tribus formar asociaciones no queremos que todos seamos una familia ayudándonos todos dentro de New Earth y esto es fabuloso los tres pilares son vivir dar y crecer ¿a qué se refiere esto? vivir es que tú puedes vivir plenamente plenamente en cuerpo mente y espíritu que realmente vivas al máximo seguramente ustedes Colombia es muy similar en la cuestión económica México seguramente ustedes tienen conocidos que son empleados que están persiguiendo un sueldo que no tienen suficiente tiempo que siempre traen alguna deuda detrás que viven en un estrés muy grande y al final lo que nosotros buscamos es llevar oportunidades a las personas que están allá afuera que se den cuenta que New Earth es un vehículo para poder romper ese escenario y esto es importantísimo importantísimo entonces hoy que vamos a hablar de números y el plan de compensación ponte ese traje de empresario realmente velo de esa manera porque aquí empieza todo que tú puedas tener esa calidad de vida y la calidad de vida tiene que ver con salud tiene que ver con tiempo tiene que ver con dinero tiene que ver con esa paz con esa tranquilidad que tú créeme que tú vas a poder ayudar a más personas si tú estás bien primero y la otra parte que es importantísima dentro de New Earth es bueno y dentro de toda la vida es que si tú estás estable si tienes estabilidad eso eso libera tu habilidad cuando las personas están muy preocupadas por el tema financiero muy preocupadas por el estrés por situaciones del día a día eso te nubla y hace que no puedas ver más allá del problema y lo único que estás enfocado es tratar de solucionarlo el detalle es que si tú lo ves en la ciudad en la gente que vive normalmente ese ritmo te das cuenta como apenas van al día al día al día al día entonces es muy importante romper ese flujo si tú tienes estabilidad liberas tu habilidad y eso te permite ver infinitas posibilidades que hay allá afuera y es cuando de repente decimos aquí en México siempre comentamos bueno ¿por qué al que le va bien le va mejor? ¿por qué el que tiene dinero le llega más dinero? ¿por qué el que vive bien dé oportunidades es por lo mismo? es por lo mismo entonces vivir se refiere a eso vivir al máximo dar dar aquí hay un corazón dentro de de New Earth que es llevar los primeros alimentos de la tierra a todas las personas a cada mente y espíritu del planeta dentro de ello es todos los que estamos conociendo el proyecto todos los que conocemos New Earth estamos consumiendo Mind pero también es cómo podemos ayudar allá afuera cómo podemos ayudar a las comunidades cómo podemos ayudar a personas que realmente lo necesitan a través de fundaciones a través de de ONGs en fin ustedes lo van a ver y más cuando abra Colombia se va a poder hacer también ese tipo de apoyo ya directamente ahí y va a ser fabuloso y crecer que tú crezcas en todas las áreas recuerda que crecer como persona es crecer de manera integral que crezcas espiritualmente mentalmente físicamente emocionalmente que crezcas socialmente que desarrolles habilidades para interactuar con otras personas que empieces a desarrollar tus habilidades de liderazgo y la otra parte que es crucial es que crezcas financieramente creo que si estamos hablando hoy en base a negocios tomando a New Earth como un excelente vehículo para generar una gran oportunidad para muchísimas personas y eso créeme que es un privilegio que nosotros como latinos tengamos esa punta de lanza esa posibilidad de que a través de nosotros podamos abrir el resto del mundo para New Earth imagina lo que eso va a significar entonces realmente Colombia Ecuador México somos muy privilegiados en poder encabezar este movimiento muy bien vamos al paso número 2 que es consume Mind lo primero que tú necesitas hacer es todos los días consumir Mind Mind es un frasco que contiene 120 cápsulas en México igual AFA Mind 120 cápsulas la recomendación es que estés tomando mínimo 4 cápsulas que son 1 gramo en la mañana ustedes saben como lo recomiendan aquí recomendamos tomar 4 cápsulas en el momento en que te despiertas inmediatamente y hacer que empiece a funcionar en tu organismo cuando empieces a darle el tiempo suficiente para que Mind actúe a nivel fisiológico vas a empezar a notar cambios y eso es lo importante que debes empezar a vivir porque gracias a eso va a ser más fácil que lo compartas con otras personas entonces todos los días sin excepción ya de ahí en adelante las que tú quieras consumir personas que aquí en México consumen 2 veces al día 4 cápsulas 2 veces al día algunas personas consumen 3 veces al día 4 cápsulas algunas personas consumen más de qué va a depender de cómo estés tomando el producto de qué necesidades tengas de cómo quieras con qué velocidad se refleja en ti y también va a depender de cuánto estés generando porque una vez que el negocio te permite más pues créeme que con mucha facilidad consumes más cápsulas entonces estos son los precios para Colombia el objetivo es comprar 4 frascos al mes recuerda que el corte en el plan de New York es un corte calendario del día primero al día último hoy es el día último del mes entonces por lo menos compra tus 4 frascos que equivale a 150 puntos cada frasco te da 37.5 puntos esto es el mismo valor comisionable que te genera y es el valor que te da en Estados Unidos en pesos colombianos son 135 mil pesos por lo tanto por 4 serían 540 mil pesos lo que te estaría costando abrir este negocio ahora si lo vemos como negocio date cuenta el poder que tiene porque es igual que como lo comentamos en México con esta cantidad estás abriendo un negocio que puede operar en 4 países actualmente 2 en pre lanzamiento que es Colombia y Ecuador y 2 que ya están abiertos que es México y Estados Unidos entonces es un potencial muy grande muy grande sabiendo sobre todo que te va a traer un beneficio a tu salud que es lo principal ya una vez que lo estás consumiendo el paso 3 es duplícalo ya sentiste el beneficio compártelo empieza a compartirlo con familia con amigos con conocidos con otras personas que hacen negocios al final tú sabes por qué lado ir si es por el lado de negocio si es por el lado del producto el producto te va a abrir las puertas y el lado del negocio simplemente va a redondear la oportunidad y va a hacer que sea más sencillo compartirlo ahora esto es importante que sea uno a uno estamos en un momento y más ustedes en Colombia en donde antes de que abra oficialmente el país te permite tomar ventaja de la oportunidad del ser pionero del ser del estar antes que los demás de tener esta posibilidad antes con ventajas competitivas en el mercado antes de que las demás personas se enteren cuesta un poco más trabajo sí porque estamos abriendo un campo sin embargo si te posicionas desde ahorita créeme que vas a tener muchas ventajas a medida que va pasando el tiempo aquí el tiempo es tu principal amigo es tu principal aliado y es ahí donde personas a través del tiempo dicen me hubiera gustado estar cuando la empresa apenas iba a abrir el mercado cuando la empresa apenas estaba entrando al país y en ese momento estamos ahorita en ese momento están todos ustedes pues siéntanse muy privilegiados todos podemos hacerlo y esta es la clave de la duplicación así es como funciona para que se empiece a formar y que empieces a crear un grupo una organización muy bien vamos directo al plan de compensación es muy fácil es muy sencillo simplemente te recomiendo que tengas algo en que anotar toma nota si tienes preguntas por favor escríbelas y al final vamos a dar tiempo para responderlas con todo gusto el plan de compensación paga de 5 formas aquí las voy a mencionar rápido las 5 y después vamos a entrar a cada una de ellas en detalle la primera forma es el bono de inicio rápido esto es cuando tú invitas a alguien es una gran ventaja porque te da dinero inmediato el pago es semanal cartera de clientes sé que cuando estamos haciendo una preapertura en un país no nos enfocamos en clientes porque lo que queremos es hacer crecer el negocio y encontrar asociados y encontrar personas que quieran realmente construir un negocio una organización y poder invitar a otras personas sin embargo lo voy a mencionar porque una vez que abra el mercado es importantísimo que puedan tener clientes a decir verdad ahorita hay una nueva regulación a través de la FTC en Estados Unidos en donde debe haber muchos clientes no solamente asociados por lo tanto es algo que deben tener muy presente ¿por qué es importante el cliente? porque el cliente es la transición para que alguien quiera hacer el negocio el cliente es el que primero te dice quiero probarlo quiero ver cómo me siento y después de que hacen eso entonces te dicen oye ya lo quiero compartir con mi familia con mi tía ¿qué hago? y en ese momento lo convientes en asociado entonces es un proceso natural que te va a llevar cuando una persona apenas lo quiere probar ahorita vamos a hablar de las diferencias el bono por volumen es el incentivo que tienes para empezar a crear un equipo para empezar a crear un grupo el bono uninivel es el corazón del plan de compensación es en donde vas a poder generar un ingreso residual a mediano y largo plazo muy sólido que pueda generar un cambio en tu vida y en tu situación financiero financiera tuya y de tu familia y eso va a ser fabuloso y obviamente esto es heredable entonces olvídate y el bono de liderazgo es un reparto de utilidad como lo llamamos aquí en México es un reparto trimestral de las ventas globales que ahorita les voy a explicar cómo funciona espero que hasta ahí vayamos bien te recuerdo si tienes preguntas escríbelas toma nota no te preocupes por tratar de entender todo a medida que lo vayas escuchando una y otra vez cada vez va a ser más claro para ti ¿cómo funciona el bono de inicio rápido? este es el primer bono y es el bono que te va a permitir tener dinero inmediato aquí en México pagan a la mayoría de las personas que son empleados les pagan por quincena me imagino que en Colombia es igual ¿y qué prefieres cobrar por quincena o cobrar por semana? créeme que es mejor poder cobrar todos los días cada semana este bono te permite cobrar cada semana si tú estás vendiendo producto puedes cobrar cada vez que vendes el producto sin embargo aquí vamos a hablar directamente de este primer bono te voy a separar el plan en cuatro objetivos los objetivos te van a ayudar a trazar tu mapa a trazar tu camino si tú tienes claro a dónde ir y tienes claro el camino va a ser más fácil que llegues pues ten en cuenta estos cuatro objetivos el primer objetivo es lograr que tu negocio sea negocio ahora la pregunta es ¿en qué momento un negocio se convierte en negocio? nuevamente ¿en qué momento un negocio se convierte en negocio? la respuesta es simple en el momento en que te empieza a dar a ganar en ese momento empieza a ser negocio para ti el primer objetivo es lograr llevar tu negocio a ese punto de equilibrio en donde lo que a ti te cuesta activar el negocio se pague solo por el trabajo que estás desarrollando y por los primeros ingresos que este mismo te está generando ¿cómo lo logras? enfócate en cinco y ese es el primer objetivo cuando alguien inicia y dice ¿qué debo hacer? bueno ya te asociaste ya lo estás consumiendo ¿quieres comenzar el negocio? sí perfecto inmediatamente piensa en personas que puedas invitar porque necesitas llegar a cinco lo antes posible no es una restricción simplemente es una recomendación pero eso cinco ¿por qué? muy simple si cinco personas consumen 150 puntos New Earth en este bono te dice te voy a pagar el 25% de todas las personas que tú personalmente traigas al negocio que traigas a que conozcan New Earth y lo consuman no hay límite en la cantidad de personas que puedas traer mientras más traigas mejor obviamente vas a ir más rápido en tu negocio sin embargo con cinco al 25% ya te está generando 187 dólares de ganancia ahora ¿por qué es importante esto? porque a ti te cuesta 150 activar tu negocio ¿estás de acuerdo? entonces piénsalo así llévate eso como primer objetivo ahora ¿qué más te dice de este bono New Earth? te dice ok este bono te lo voy a pagar por 60 días que si tú entras a tu oficina virtual vas a encontrar que viene dividido por semanas y te dice por nueve semanas a partir de que tú invitas a alguien como asociado todo lo que llegue a comprar en esas nueve semanas te lo va a pagar al 25% si esa persona invita a otros o si tus asociados invitan a su vez a otros asociados que sería tu segundo nivel te paga un 10% y un 5% de tu tercer nivel si sumamos esto te suma un 40% esto es importantísimo porque mientras tú te mantengas invitando nuevas personas al negocio tú vas a estar cobrando este bono siempre siempre porque siempre vas a tener personas entrando en sus nueve semanas una de las preguntas que a veces me hacen en México es oye Alejandro es a partir de que tú te inscribes no no importa cuánto tiempo lleves inscrito en New Earth este bono te lo van a pagar a partir de que tú inscribes a un nuevo o que tú invitas a un nuevo asociado sus primeras nueve semanas te va a pagar este bono es fabuloso aquí hay un ejemplo si tus cinco invitaran a cinco y ellos a cinco este es un ejemplo numérico simplemente para que veas el beneficio de la remuneración sabemos que en la vida real no funciona así sin embargo llévate el concepto lo sencillo de este bono es que te paga tres niveles 25, 10 y 5% si tú sumas en este ejemplo el nivel dos más el uno ya estás hablando arriba de arriba de 500 dólares y yo no sé en Colombia pero en México 500 dólares hacen una gran diferencia en cualquier familia del país empieza a hacer una diferencia en su economía puedes empezar a pagar gastos puedes empezar a pagar los costos de vida la luz el agua el fin escuelas algo con eso empiezas a respirar más y el objetivo recuerda que no es dejar de hacer lo que ya haces es sumar una nueva forma de ingreso a todo el flujo de activos que tú ya tengas circulando muy bien este es el bono 1 el pago es semanal cómo funciona este corte del día lunes al domingo en la noche corta la semana y eso te lo están pagando el siguiente jueves entonces cada semana estás cerrando un ciclo esto hace fabuloso porque tú quieres cada semana estar cobrando y las personas de tu equipo también por lo tanto le mete aceleración le mete velocidad a tu negocio esto es fabuloso hay muchas empresas allá afuera que solamente pagan una vez al mes imagina el ciclo es muy lento porque hasta el final el cierre es una locura pero luego es muy relajado en cambio si aquí estás cerrando cada semana mantienes un mejor ciclo de ritmo un mejor un mejor flujo de trabajo muy bien así es como funciona este bono es el primero vamos al segundo bono cartera de clientes sé que actualmente en Colombia y en Ecuador no están tan enfocados en los clientes lo entiendo perfectamente porque pues simplemente el mercado todavía no está abierto sin embargo es importante que lo conozcan y que estén enterados esta tabla que está aquí son los porcentajes de cómo funciona en México porque en México logramos que el cliente pagara el mismo precio que el asociado bien en Estados Unidos no en Estados Unidos de los clientes que tú traes te da un 20% ¿por qué? porque el cliente en Estados Unidos paga un 10% más por el valor del producto bien entonces ese 10% extra que está pagando el cliente te lo comisionan junto con tu 10% que te da el plan y por eso es que te suman un 20% es por eso el cliente está pagando más por el producto lo que nosotros estamos buscando aquí es que el cliente pueda tener el mismo beneficio que simplemente quiera probarlo que sea un paso de transición ahora ¿cómo funciona este plan este bono de cartera de clientes que va a ser muy importante cuando abra Colombia y cuando abra Ecuador y obviamente si ya tienen gente para invitar en México y gente para invitar en Estados Unidos es crucial que tomen en cuenta esta forma el cliente puede comprar desde un solo frasco es una gran diferencia porque no hay una restricción de que haga negocio ojo un cliente no puede hacer negocio solamente se involucra para consumirlo y recibe este precio especial cuando quiere consumirlo por meses consecutivos ¿bien? o por varios meses cuando un cliente solamente quiere probar una sola vez te recomiendo que tú se lo vendas que dejes que viva la experiencia que tú se lo vendas gana ese dinero y listo el objetivo de que sea un cliente preferente es que quiera comprarlo de manera constante y ahora que estuvimos en Estados Unidos me sorprendió darme cuenta la cantidad de personas que tienen años consumiendo AFA y solo son clientes es increíble están enamoradísimos del producto ahorita al final les voy a compartir un poco esa información y bueno mis respetos ¿cómo funciona este bono? es muy sencillo este bono está ligado está ligado a tu árbol de enrolamiento a tu árbol de inscripciones en donde tus asociados de primer nivel están aquí en donde dice uno los invitados de ellos están en el nivel dos los invitados de ellos en el nivel tres y así hasta el quinto nivel todos los clientes que tú traigas están junto contigo y ellos te pagan un 10% en Estados Unidos un 20% ya expliqué por qué sobre el valor comisionable que te está dando ese frasco entonces aquí ¿por qué es importante saber esto? porque Niver lo separa y te dice ok no toda la gente quiere hacer negocio algunos querrán ser clientes te los voy a comisionar aparte bien entonces te va a pagar en México 10% de los clientes que tú traes al negocio que traes a que consuman y 5% de los clientes de 5 niveles de asociados que tú tengas entonces tú invitas a Josefina Josefina es tu asociada que está haciendo negocio ella trae 5 clientes y así es como empiezas a llegar a este número recuerdas que tu objetivo número 1 era invitar a 5 asociados lo antes posible ok si cada uno de esos 5 asociados trajera 5 clientes cada uno tendrías 25 clientes en tu primer nivel al 5% y empiezas a ver la cantidad que te empieza a comisionar aquí lo interesante es que pueden llegar a ser ganancias muy atractivas si todos tus asociados están duplicando el traer clientes también muy bien una de las preguntas que me hacen aquí en México es oye Alejandro por qué si un asociado me paga el 25% entonces por qué me va a convenir inscribir a alguien como cliente si me va a pagar solo el 10 es muy simple deja que el proceso natural los lleve tu objetivo no es ir por esos pesos o esos dólares extras de una sola vez tu objetivo es acompañar al cliente para que en su momento elija pasar a ser asociado por conveniencia de él o de ella porque ellos lo eligen porque ellos ya lo ven conveniente porque ellos quieren hacerlo simplemente acompáñalos en el proceso porque hay una diferencia muy grande entre comprar solo un frasco a que te obliguen a comprar cuatro frascos al mes ¿estás de acuerdo? o que tengas ese compromiso para hacerlo como negocio digo te obliguen pensando en un cliente que no quiere hacer negocio entonces esa es la principal diferencia el tercer bono este ojo aquí este dice pago semanal esa fue una solicitud que hicimos para el plan de México en realidad en Estados Unidos el pago es mensual también en México ahorita está siendo mensual porque este bono está vinculado al rango que tú alcances y recuerda que dependiendo el rango es la profundidad a la que llegas entonces te va a dar la misma profundidad que te pague en el uninivel y ahorita que entremos ahí lo vas a ver con más detalle en Estados Unidos sigue siendo mensual en México también y tiene que ver con el rango que hayas alcanzado la cantidad de niveles que puedes cobrarlo muy bien el tercer bono es el bono por volumen ¿te acuerdas de los cuatro objetivos que te comenté? bueno este sería el segundo objetivo el primero es asocia tus cinco invitados lo más rápido posible el segundo es ayuda a que se empiecen a duplicar ¿qué significa duplicar? que empiecen a hacer exactamente lo mismo y recuerda que el ciclo de la duplicación se cierra en el momento en que tu invitado que tú le estás enseñando a que él le enseña a su invitado a hacer lo mismo es decir el ciclo de la duplicación se cierra hasta que llegas a un tercer nivel si no no te estás duplicando solamente estás invitando a alguien y ahí se está quedando todo ¿por qué te digo esto? el objetivo es que tú seas un patrocinador responsable que tú acompañes a todas las personas que estás invitando al negocio y los lleves de la mano a través de un sistema que te ayude a que se duplique el negocio que acompañes en días como hoy que es el cierre y en cualquier otro día en donde tengan una necesidad para hacer crecer el negocio recuerda que no toda la gente tiene la experiencia que para muchas personas es algo nuevo y que aquí te confrontas con muchísimas cosas hace ratito me comentaba Yolanda y Mario me decían oye te presento como ingeniero les digo no hombre no es necesario si lo haces está bien pero no es necesario esta es la única industria en donde los títulos quedan a un lado no sirven de nada realmente lo que sirve es la habilidad que tú empiezas a crear es la confianza que creas en ti mismo para empezar a sobreponerte a objeciones para empezar a sobreponerte a que alguien te diga no y no tomarlo personal y todo ese tipo de cosas que seguramente ustedes ya conocen entonces aquí es algo que vas a empezar a desarrollar y la mejor forma de hacerlo es apóyate en un sistema apóyate en los videos como el que nos estaban mostrando al inicio Mario y por otra parte apóyate quien te invitó porque juntos van a poder llegar más lejos así de simple ¿cómo funciona el bono por volumen? es muy interesante este bono porque es un incentivo y sobre todo para ustedes que están funcionando con el plan de Estados Unidos les soy honesto en México este bono prácticamente no aplica porque estamos a la mitad del volumen pero para ustedes es muy sencillo lograrlo muy sencillo porque las personas que están invitando se están activando con 150 puntos ¿ok? entonces ¿cómo funciona? Newber te dice ok este es un bono de transición este es un bono que te va a ayudar a cobrar dinero rápido en lo que empiezas a formar un equipo más grande entonces el bono de inicio rápido es el dinero inmediato semanal este bono por volumen se paga mensualmente pero te dice Newber si tú en tu nivel uno y ojo este es tu este es tu árbol de colocación ahorita les voy a explicar a qué se refiere todas las personas que antes estaban en tu nivel uno tú puedes colocarlas en algún nivel que a ti te convenga ahorita lo vamos a explicar y aquí ya cuenta eso aquí no hay compresión dinámica tú puedes entrar a tu oficina virtual vas a la parte de abajo de tu dashboard de tu página frontal en la oficina y vas a ver una gráfica que te dice cuántos puntos llevas en cada nivel y cuántos te faltan para lograr la meta ok aquí hay algunos números sigue diciendo 5, 25, 125 esto es un simplemente es un ejemplo pero quiero que tengas claro cuál es lo mínimo que necesitas para lograrlo bien Newber te dice si tú logras 500 puntos en tu nivel uno te voy a dar 100 dólares extra y este es un bono extra aparte de lo que estés cobrando de inicio rápido y aparte de lo que estés cobrando de clientes ¿cómo logras 500 puntos? muy sencillo aquí te dice B por 5 ok pero 5 son 750 si tuvieras 4 ya estarías en 600 ya lo habrías logrado 4 entonces por eso llévate en mente 5 obviamente apunta más alto pero date cuenta lo que necesitas para lograrlo muy bien ¿qué pasa si en un segundo nivel logras 2000 puntos? te va a dar nivel 400 400 dólares 400 dólares volvemos a lo que hablamos hace hace un momento 400 dólares empiezan a hacer una diferencia en la vida de cualquier familia esto es importantísimo importantísimo ¿con cuánto logras 2000 puntos? divide 2000 entre entre 150 te vas a dar cuenta que con 14 personas con 14 personas que hubiera en segundo nivel estarías cobrando 400 dólares extra esto es importantísimo dimensionarlo les voy a platicar algo que sucede en México en México la media de ingreso de un profesionista recién egresado a la universidad está sobre 400 dólares al mes imagina que te que te digan que tienes que invertir 5 años de carrera más toda la preparatoria más todo lo que llevas estudiando para salir a un mundo que te ofrece 400 dólares al mes que muchas veces es menos que lo que te costó o lo que le costó a los padres de esa persona pagar la misma universidad siquiera imagino que en Colombia pasa algo similar entonces dense cuenta lo que aquí con 14 personas en segundo nivel estarías logrando ojo este bono nivel te va a pagar el más grande que alcances que pasa si en un tercer nivel logras 5000 puntos divide 5000 entre 150 y te vas a dar cuenta que creo que son 34 personas las que necesitas para llegar a esto obviamente en este ejemplo la duplicación 5, 25, 125 está fabulosa y si lograras eso olvídate mis respetos sin embargo con 33 34 personas que hubiera aquí estarías logrando 1000 dólares extra al mes harían una diferencia aparte del bono de inicio rápido y aparte del bono de clientes olvídate esto es fabuloso te va a pagar el más grande que alcances esto no se acumula si tú el más grande que alcanzaste fue el 2 te va a dar 400 dólares felicidades estira y haz lo necesario con tu equipo para que puedas llegar a estos 5000 en Estados Unidos este bono se está pagando doble significa que si haces el doble de puntos te pagan el doble eso está fabuloso háganlo porque realmente esta debe ser una meta alcanzar más ustedes que están trabajando sobre 150 puntos lo tienen fácil entonces compártanlo compártanlo y proyecten esta visión de negocio porque bueno aquí en México no es fácil que alguien esté sumando mil dólares extra en poco tiempo a su ingreso y esto es una posibilidad muy alcanzable para la gente que así lo decida muy bien este pago es mensual no son acumulativos como les decía y la referencia está en dólares muy bien este es el cuarto bono recuerden si tienen preguntas escríbanlas por favor y ahorita que terminemos los vamos a resolver este es el cuarto bono es el corazón del plan de compensación de New Ed porque le llamo el corazón porque tú lo que buscas al involucrarte en un negocio de redes de mercadeo en este caso al estarte involucrando en New Ed como vehículo es poder generar una solidez a largo plazo eso es lo que todos buscamos buscamos cómo poder dejar un legado cómo poder dejar un negocio heredable cómo poder trabajar algo y que realmente subsista a través del tiempo y esto es lo que te lo permite aquí hay algo importante que entender te va a pagar nueve niveles con compresión dinámica y es sencillo de comprender solamente son cuatro rangos bronce plata oro y platino de qué depende cada rango del volumen que hagas en tu equipo del volumen que logres hacer en tu grupo en tu organización felicidades a todos están avanzando porque hay muy buenos avances y están creciendo bastante tanto tanto Colombia como Ecuador muchas felicidades hay que seguir creciendo hay que crear un momentum recuerden que bueno aquí en México se dice que agosto es un mes duro porque las personas entran los niños entran a las escuelas y la gente está gastada vienen de las vacaciones etcétera en realidad sabemos que no hay ningún mes duro al final es una percepción de la economía sin embargo tiene cierto ciclo si lo viéramos en ese ciclo septiembre octubre y noviembre son meses buenísimos dentro de la industria entonces aprovechen que vamos a entrar en ese momento con el momentum que están creando para poder generar realmente ingresos significativos recuerda que tú estás creando en este momento tu historia de éxito en New Earth si tú ya decidiste formar parte ya decídelo pero métete de lleno a la alberca métete de lleno al agua no le estés tocando ver si está fría o tibia necesitas si ya lo decidiste crea tu historia de éxito porque solamente tienes una oportunidad para hacerlo y poderle platicar a las personas cómo están siendo tus resultados entonces concéntrate en ello y vamos a trabajar sobre eso volviendo a los rangos te paga cuatro rangos bronce te lo divide bronce 500 1000 y 2000 plata 5 10 y 20 significa 5000 puntos 10 mil puntos 20 mil puntos recuerda que cada frasco de mine te da 37.5 puntos por lo tanto alguien que compra cuatro frascos te dan 250 puntos y así es como acumulas el volumen bien de igual manera oro 50 100 200 platino 500 y un millón OM1 ¿cómo funciona? tú que ya has hecho redes sabes que siempre que invitas a alguien y si no has hecho te explico siempre que invitas a alguien uno de tus equipos empieza uno de tus líneas empieza a crecer mucho a veces es quien menos lo esperas a veces tú dices esta persona va a ser buenísima la invitas y resulta que eran los 15 años de su hija y algo sucedió en su familia y simplemente no sucedió nada en el negocio y a veces quien menos esperas invita a alguien invita a la comadre que era buenísima en otra empresa y de repente rom crece esa línea así funciona esto por eso hay que compartirlo con todo mundo ok Niver te dice vamos a tomar como referencia plata ¿te acuerdas de los 4 objetivos que te comenté en un inicio? el primero es que logres tus 5 lo antes posible 5 asociados ok el segundo es que empieces a ayudar a que se dupliquen para que logres tu bono por volumen el tercero es que llegues a plata está bien que existan bronces está perfecto pero tómalo como una transición tu objetivo debe ser llegar a plata lo antes posible y como plata me voy a concentrar en plata 5 ¿qué significa esto? que tu organización está haciendo 5 mil puntos dentro de esa organización Niver te dice de la línea más grande de las que tengas te voy a considerar el 60% de lo que necesitas llegar de lo que necesitas para llegar al volumen de plata en este caso de plata 5 de 5 mil puntos ¿por qué te digo esto? resulta que tú invitaste a tu comadre y tal vez tu comadre creció más rápido que tú y ella ya es plata y tú todavía no ojalá te encontrase muchas personas así ¿no? sin embargo si este fuera el caso Niver te dice te voy a dar 60% de 5 mil puntos que son 3 mil de esa línea que está muy grande que puede tener mucho más de 5 mil puntos 10 mil o lo que sea ¿no? el resto del volumen debe venir de por lo menos otras dos líneas y esto es importante porque ahorita que hablábamos aquí en México hago mucho énfasis al hablar de esto ya seamos como grupo de liderazgo en que nos enfoquemos en tres líneas tú tú debes tener un balance por así decirlo un equilibrio entre lo que tú consideres bueno de tener en frontalidad y las líneas que necesitas tener para concentrar el volumen ¿por qué te digo esto? si te das cuenta desde bronce 2 te pide tres líneas todos los platas te piden tres líneas todos los oros te piden tres líneas ¿qué significa esto? que si solamente tuvieras tres líneas podrías llegar hasta oro 200 solo con tres se los digo porque de repente hay personas que tienen en su frontalidad 15, 20 personas en primer nivel y lo que estás haciendo es que estás como decimos en México desparramando el volumen lo estás abriendo entre todas las líneas concéntralo ahí es en donde viene tu estrategia de colocación tú puedes elegir colocar a alguien en alguna parte de tu equipo para sumar volumen y que te ayude a avanzar más más rápido de rango ¿por qué es importante avanzar de rango? porque al avanzar de rango abres profundidad y al abrir profundidad cobras más si ya tienes personas en esos niveles ¿bien? recuerda no es necesario que lo entiendas a la primera simplemente escúchalo vuélvelo a escuchar vuélvelo a escuchar y cada vez va a ser más fácil entenderlo entonces recomendación ten líneas suficientes para lograr tu bono por volumen o haz un movimiento rápido para lograr el bono por volumen pero concentra a través de la colocación para que tengas tres líneas muy poderosas muy poderosas ese es tu objetivo muy bien entonces objetivo tres llega a plata en el ejemplo que estamos diciendo si haces cinco mil puntos la línea más grande que tengas lo más que te va a poder considerar Newer para llegar a plata cinco son tres mil el resto o sea los otros dos mil lo va a tomar del resto de las líneas que tengas pero te pone otro requisito por eso es tan importante concentrar volumen porque Newer te dice que por lo menos la línea más pequeña de estas tres cumpla con un diez por ciento del volumen que necesitas es decir para cinco mil puntos el diez por ciento son quinientos a eso se refiere porque es importante concentrar volumen porque tal vez llegar a plata a diez sea sencillo si tienes muchas muchas líneas y tu volumen está abierto pero a partir de ahí lograr los mínimos que te va pidiendo se va convirtiendo en algo más exigente entonces si tú concentras el volumen es más fácil que lo logres es más fácil que avances espero que hasta ahí vayamos claros muy bien entonces en el plata ya estás cobrando cuatro niveles los porcentajes van tres tres seis cinco 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 tres al final si sumas este porcentaje te suma cuarenta por ciento por lo tanto aquí hay algo importante que debes entender cuando tú invitas a alguien y esa persona está en el bono de inicio rápido está en sus nueve semanas en sus sesenta días de inicio rápido no te está pagando un inivel te empieza a pagar un inivel hasta que termina sus nueve semanas de lo contrario no le alcanzaría a New Earth para pagarte cuarenta por ciento de inicio rápido más cuarenta por ciento de un inivel bien entonces es una por eso el bono de volúmenes es un bono de transición en lo que empieza a crecer tu organización aquí me detuve un poco más en este bono para que quedara más claro lo importante que te des cuenta es que te pagan nueve niveles tu tercer objetivo es llegar a plata entonces inmediatamente traza tu ruta para llegar a plata y si tú haces un ejemplo de tres líneas fuertes que estuvieras concentrando en tres líneas tu volumen tendrías tres, nueve, veintisiete, ochenta y uno olvídate la cantidad de personas que caben en un ejemplo de tres líneas es muy muy grande bien hasta aquí me voy a tener hay compresión dinámica la compresión dinámica significa que si alguien no compra por ejemplo aquí en plata cinco no compró alguien de tu nivel tres a quien tengas en tu nivel cuatro te va a aparecer nivel cuatro pagado como nivel tres a eso se refiere la compresión si esta persona del nivel tres vuelve a comprar el siguiente mes se vuelve a poner como estaba simplemente muy bien a eso se refiere aquí arriba dice estrategia de colocación y la estrategia de colocación significa que tú puedes elegir en donde colocar cuando tú invitas a una persona tienes 60 días cuando tú vas a tu oficina virtual y vas a donde dice negocio y en negocio te vas a la sala de espera te dice cuánto tiempo le queda a cada persona que tú has invitado para ser colocada bien entonces esa es tu estrategia habla con las personas que te invitaron organizen como liderazgo en Colombia una buena estrategia de colocación para ayudar a que todo mundo esté no solamente viendo el corto plazo o los inicios rápidos sino realmente estén construyendo una estructura a largo plazo dentro del uninivel que sea muy sólida muy bien el último bono es el es el es el bono bueno no está aquí pero es el es el bono de liderazgo y este bono de liderazgo es un reparto de utilidad que se hace trimestralmente a partir de que llegas a oro reparte el 4% dividido 2% para oros y 2% para platinos entonces cuál es tu cuarto objetivo te acuerdas los cuatro que te comenté bueno tu cuarto objetivo es de plata llegar a oro lo antes posible no sé en Colombia pero aquí en México las empresas hacen un reparto de utilidad las empresas tradicionales me refiero cuando eres empleado hacen un reparto de utilidad una vez al año Niver te dice te voy a repartir cada trimestre siempre y cuando tú ya hayas alcanzado oro o platino y ese 2% de las ventas globales se divide entre la cantidad de oros y platinos que haya entonces dos para oros y dos para platinos muy bien aquí me voy a detener este es el plan de compensación en sus generalidades espero que haya sido más claro para ustedes que les haya ayudado a tener una idea más clara de qué mapa seguir y qué estrategia seguir para poder alcanzar lo que ustedes están buscando como metas financieras a a Gracias.